King Crea presenta ¿Cuánto sabes de la vida y obra artística de Diomedes Díaz? Pregunta número 1 ¿Cuál era su apodo? El junglar, el juntero, el cacique de la junta Tiempo Respuesta correcta, el cacique de la junta Pregunta número 2 ¿En qué lugar de Colombia nació? En San Juan del Cesar Urumita Bogotá Tiempo Respuesta correcta, en San Juan del Cesar Pregunta número 3 ¿Cuántos hijos reconocidos tuvo? 18 28 O 38 Tiempo Respuesta correcta, 28 hijos Pregunta número 4 ¿Cuál de estos personajes era su hijo biológico? Miguel Morales Martín Elías O Beto Burga Tiempo Respuesta correcta, Martín Elías Pregunta número 5 Pregunta número 5 ¿Por qué delito estuvo preso? Por homicidio, por defalco o por estafa Tiempo Respuesta correcta, por homicidio Pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Cuál era su segundo apellido? Maestre Restrepo Ochoa Tiempo Respuesta correcta, maestre Pregunta número 7 ¿Cuál era la fecha de su nacimiento? Primero de mayo de 1957 28 de mayo de 1957 O 26 de mayo de 1957 Tiempo Respuesta correcta, 26 de mayo de 1957 Pregunta número 8 ¿En qué año ganó el Grammy Latino? En el año 2000 En el año 2010 En el 2013 Tiempo Respuesta correcta, en el 2010 Pregunta número 10 Pregunta número 9 ¿Cuál de estos instrumentos ¿Cuál de estos instrumentos aprendió a tocar? ¿Cuál de estos instrumentos aprendió a tocar? ¿El acordeón? ¿La guacharaca? ¿O la tumbadora? Tiempo Respuesta correcta, la guacharaca Pregunta número 11 Pregunta número 11 ¿Qué defecto físico poseía? Cacique de la junta Beto Zabaleta Beto Zabaleta Alberto López ¿O Rafael Orozco? Tiempo Respuesta correcta, Rafael Orozco Ya continuamos con las preguntas y respuestas Para que demuestres Cuánto sabes del cacique de la junta Es momento de suscribirte a nuestro canal ¿Quién crea? Suscríbete a nuestro canal Dale a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros últimos contenidos ¿Quién crea? Te culturiza Pregunta número 13 Nombre de la emisora donde trabajó como mensajero Radio Guatapurí Radio Olímpica RCN Radio Tiempo Respuesta correcta, Radio Guatapurí Pregunta número 14 ¿Cuál fue el tema que le grabó Rafael Orozco? La negra Doblaron las campanas O cariñito de mi vida Tiempo Respuesta correcta, Cariñito de mi vida Pregunta número 15 ¿Quién fue su inspiración y guía en el canto? Martín Maestre Jorge Oñate O Emilio Viedo Tiempo Respuesta correcta, Martín Maestre Amigos bacanísimos Amigos bacanísimos Estamos llegando al final de este text de la vida y obra musical de Diomedes Díaz Le recomendamos que aquí en nuestro canal también tenemos el text con toda la vida y obra de Silvestre Dangón Suscríbete a nuestro canal Dale a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros últimos contenidos Quien crea, te culturiza Les habló Iván Quintero y será hasta un nuevo video ¡Suscríbete a nuestro canal!